Doctor Pablo Franceschi, bueno doctor, se realizó en definitiva lo que fue la elección para elegir las autoridades del Consejo Superior de la Universidad de San Chilesito. ¿Qué uno puede decir respecto a lo que ya pasó una semana y media aproximadamente? Bien, sí, efectivamente, como usted dice, el día 7 y el día 9 de mayo se llevaron a cabo las elecciones de los miembros del Honorable Consejo Superior que ya se habían vencido los mandatos de los cuales fueron elegidos en marzo de 2011, en febrero y marzo de 2011. Y el día 7 se votaron en los claustros docentes, no docentes y graduados y el día 9 de mayo se votó el claustro de alumnos o estudiantes. Fue una jornada tranquila, no hubo ningún inconveniente. La lista que se presentó de la agrupación 5 de noviembre obtuvo una gran aceptación, altísimo porcentaje de aceptación dentro de cada claustro y quedó proclamada o proclamadas, mejor dicho, las autoridades por cada claustro que fueron elegidas de esa lista denominada agrupación 5 de noviembre. Fue lista completa, ¿no? Exacto. ¿Por cada estamento, digamos? Por cada estamento, exactamente. Por ejemplo, docentes tienen 6 representantes titulares y 3 suplentes. Los alumnos, los estudiantes también tienen 3 titulares y 3 suplentes. Y los no docentes y los graduados tienen un titular y un suplente cada uno de ellos. Fuera del comentario de algún mal humor en la universidad, ¿le sorprendió a ustedes la gran cantidad de participantes para votar? Sí, sí, sí tuvo mucha aceptación. Sobre todo, nos llamó mucho la atención, gratamente, por supuesto, la participación del estamento de graduados. Los graduados, si bien fueron parte de la comunidad universitaria, ya están fuera de ellas, por decirlo de alguna manera, porque ya están trabajando de manera independiente. Y, sin embargo, se llegó a una gran cantidad de graduados a ejercer su derecho de voto, lo cual fue gratamente sorprendente para nosotros. Es un apoyo, si podemos decir así, institucionalmente, a raíz de que, como usted acaba de decirlo, no le debe nada a la universidad. Ya son recibidos, no deben ninguna materia, ni un favor, si podemos decir así. Claro, no tienen ninguna relación ya con la universidad. Pueden tener ese sentimiento de pertenencia, lógicamente, de haber sido parte de la misma, pero ya no tienen ningún vínculo. Los estudiantes están adentro, los no docentes son empleados, los docentes también son empleados. Pero los no grabados participaron, como te digo, gratamente muy bien. De lo que pasó de los días de la elección del viernes 9, ¿hasta esta fecha no hubo ninguna impugnación? No, no hubo ninguna impugnación, ni en el momento de la presentación de las listas y de los padrones, porque primero se hace la presentación de los padrones provisorios, que eso los eleva la universidad a la junta electoral. La junta electoral los pone a consideración de la comunidad universitaria a los efectos de que puede haber impugnaciones, tanto del padrón como una vez presentada la lista, también se puede presentar impugnaciones a la lista. Por ejemplo, alguien que no pertenezca al claustro o que no esté en condiciones, ejemplo, un alumno regular. Si no es alumno regular, no puede participar. De cualquier forma, no hubo ninguna impugnación, por lo tanto, se aprobaron las listas y se aprobaron los padrones, los cuales quedaron definitivos. Y una vez que se lleva a cabo la elección, también hay un periodo de impugnaciones o observaciones que tampoco hubo ninguna de ellas, por lo tanto, ya se proclamaron las autoridades electas en esos días. Los más conformados o los que estaban conformes, si podemos decir, de este periodo eleccionario, fueron los docentes. Cero votos nulos, todo el 100% de asistencia y votos, ¿no? Exactamente. Los docentes votaron un 100% a favor de la lista de la agrupación 5 de noviembre. No hubo ningún tipo de voto en blanco ni voto nulo en el claustro docente. En los otros claustros sí hubo votos en blanco y votos nulos, pero en altísima aceptación, por ejemplo, en la de estudiantes, un 94.5% a favor de la lista, mientras que hubo algunos sí, como les digo, votos en blanco o votos nulos. Y en los otros dos estamentos también. Lo cual es bueno, ¿no? Porque ahí es donde se varía alguna disconformidad y apoyo, pero la mayoría un 95, 94% de apoyo, ¿no? Por supuesto, no podemos pretender que haya una conformidad absoluta. Por lo visto, los docentes están totalmente conformes con la cuestión. En los otros claustros puede haber alguien que no esté conforme con alguna cuestión que lo reflejaron, lógicamente, con un voto nulo o un voto en blanco. Pero, como les digo, los porcentajes de aceptación de la lista fueron altísimos. Bien. Hubo por ahí un error, ¿no?, sobre la parte periodística, a raíz de que creía que se elegía al rector. Nada que ver. Sí, sí, ayer en el diario El Independiente, seguramente por un error involuntario de los cronistas de acá, de Chilecito, salió publicado que se eligió al rector, o sea, que se eligió al rector Caminona, lo cual no es cierto, ya que el mismo ha sido elegido por la Asamblea Universitaria en mayo de 2011 y está en vigencia su mandato. Y lo que sí se eligió, insisto, son las autoridades del Consejo Superior. ¿Por cuánto tiempo el mandato de los rectores? Son seis años. Seis años. O sea, que tiene de acá hasta el 2018 aproximadamente. Diecisiete. Bien. Doctor, gracias. Muchas gracias, doctor.